¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Va, ¿dónde están esos ejercicios? Toma A ver ¿Pero esto qué es? ¿Es una broma? Pero, o sea, ¿los entregas dentro de nada? ¿Solo me has hecho como media docena? Bueno, tranquila, que ya sé que me van a suspender No, 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 es que no te van a suspender, vas a suspender tú Y yo voy a perder el trabajo No, ¿y a ti qué más te da? A ver, es que este trabajo me hace falta, ¿sabes? Me hace mucha falta ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No todos tenemos tu suerte En casa hace falta llevar dinero, ¿sabes? Mis padres no trabajan, todos ayudamos, hasta mis abuelos ayudan con su pensión Y tú aquí, sin pegar un palo al agua ¿Pero tú qué coño sabes de mi vida? No tienes ni idea A ver, ¿qué? ¿Qué tengo que saber de tu vida? Tengo otros problemas más importantes Cuéntamelo, si igual te puedo ayudar Mira, mi padre pega a mi madre ¿Qué? ¿Tu padre pega a tu madre? Sí Viene borracho muchos días a casa y se pone violento Y no sé, le tenemos un poco de miedo Pero, cariño, yo solo no lo sabía Pero Bueno, pues Yo te voy a ayudar, ¿vale? Yo te voy a ayudar Hay que hacer algo Lo siento muchísimo No hace falta que te metas, de verdad No, no, no Hay que hacer algo Mira, vamos juntas a la policía ¿Vale? Que no hace falta Mira Que sí Vamos a la policía Yo me voy a dar una vuelta Y... No, hablo con tu madre Que no, que no Que no hace falta Hablo con tu madre Y vamos a la policía Que no te metas, Alicia Que sí Que estas cosas no se pueden dejar pasar Coño, Alicia Que es mentira Ya está Que me lo he inventado Que es mentira Si es que no tenía ganas de dar la clase Y he pensado que te lo creerías Y... Te lo has creído Sí, claro que me lo he creído Ni... Por niñatas como tú Por niñatas como tú La vida más así Ahora, tampoco te pases, ¿eh? Que no soy ni ninguna niñata Mira Vamos a hacer borrón y cuenta nueva Y vamos a hacer los ejercicios Toma Es que no tengo ganas de... Se lo cuento a tu madre Vale, vale, vale Pero me ayudas Te ayudo Vale, te ayudo Pero empieza ya, por favor Vale, vale Con matemáticas, ¿no? Sí Vale Un tren pasa por Barcelona A las 4 de la tarde A 80 kilómetros por hora ¿Y no?